Aproximadamente más de un millón y medio de trabajadores estatales estarían perdiendo beneficios laborales que ya habrían ganado a través del tiempo mediante luchas y protestas y así poder estabilizar las ganancias que el Estado peruano le estarían dando, como el tiempo de servicio, derecho al sindicato y otros beneficios más que ellos manifiestan se estarían vulnerando con la aprobación del proyecto de ley 1846. Es una coordinación a nivel nacional que se hace de todas las instituciones públicas puesto que esa ley va en perjuicio de todos los trabajadores estatales. Ya le hemos dicho en este caso cuáles son los puntos que afectan porque básicamente se habla que es una ley moderna que va a modernizar lo que es el aspecto laboral estatal, pero definitivamente eso no es así, puesto que se plantean lo que es evaluaciones, pero no son evaluaciones para censo, sino son evaluaciones para permanencia. Es más, cuando se comprueba, digamos, se comprueba entre comillas que determinado servidor no ha pasado las evaluaciones, son dos oportunidades, eso constituye una causal de despido y va a ser despedido en este caso por ineficiencia comprobada. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser prácticamente una muerte laboral de aquella persona que corra esta suerte. Lo es solamente equiparable a lo que le hacen los bancos con aquella persona que no paga y ningún banco le presta. Igual va a ocurrir con un servidor que sale con el cartel de ineficiente, pues en ninguna institución pública va a ser recibida, ni mucho menos en una institución privada. Entonces nosotros estamos en contra, digamos, de esta ley, sobre todo que se plantean situaciones que van en contra de los derechos laborales, como son en el caso de la 276, los 25, 30 años, en el caso de la 728, que se está planteando nada más por CTS el 50% de un sueldo anual, cuando hoy día venimos percibiendo la CTS que es el sueldo anual por año. Por otro lado, los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Chincha también se hacen presentes en esta movilización de los trabajadores estatales quienes están en la lucha para poder realizar el archivamiento del proyecto de ley, el mismo que se está debatiendo en el Congreso de la República y donde, según se afirman, los representantes sindicales de la provincia de Chincha estarían vulnerando sus derechos laborales. Ellos, en su totalidad, han salido del Palacio Municipal para llevar a cabo esta paralización y aunarse así a los trabajadores estatales que han llevado el día de hoy su paralización, los trabajadores del Poder Judicial, la Municipalidad Provincial de Chincha y también los propios trabajadores del Gobierno Regional quienes han iniciado una paralización indefinida. contra la Ley del Servicio Civil son algunos de los afiches y pancartas que han sacado los propios trabajadores del municipio provincial. Seguimos en la lucha mientras que este proyecto esté atentando contra todos los derechos de los trabajadores estatales seguiremos en la lucha y en las calles porque estos derechos que se pretenden conculcar se han conseguido con luchas a través del tiempo y no solamente por estos trabajadores que hoy están aquí sino de los trabajadores de muchos años de lucha incluso la propia estabilidad laboral son pretextos de las evaluaciones de los trabajadores para poder declararlos seguramente ineficientes porque el Estado, ustedes saben que es el todopoderoso evalúa al personal y al fin y al cabo lo deja por fuera y esos trabajadores con 20, 25, 30 años de servicio ¿a dónde se van a ir, señores? ¡Orienta, escucha, estatales, en la lucha! ¡Orienta, escucha, estatales, en la lucha!